Y justamente los protagonistas del día de hoy, para hacer un análisis, para charlar de lo que ha sido y es esta jornada de separo general, le agradecemos la presencia a Hugo Timosi, que es el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata. Gracias por venir, Hugo. No, Martín, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primera reflexión que le ha dejado la jornada de hoy, el paro general de hoy. Bueno, mira, yo personalmente, yo creo que cada uno tiene derecho a pensar lo que uno quiere y yo personalmente pienso que estamos siguiendo perdiendo el tiempo. O sea, hoy por hoy, los sindicatos tienen todas las posibilidades de abrirse al público por intermedio de ustedes y poder decir lo que consideran decir respecto a esto. Yo pienso de que seguimos perdiendo el tiempo, que lamentablemente de esta manera no vamos a arreglar absolutamente nada. Por supuesto que se está desconforme con la política económica que está continuando este gobierno y hay mucha gente que los ha votado y que hoy debe estar arrepentido y que seguramente en muy poco tiempo, porque además es muy poco el tiempo que falta para poder opinar nuevamente o decidir nuevamente quién va a dirigir los próximos años de nuestro país. ¿Usted lo cree inoportuno e innecesario? Yo lo creo innecesario. Yo creo que todo está a la vista, porque con ese mismo criterio nosotros, dueños de pymes, tendríamos que haber parado toda la vida. La pyme para un industrial es un hijo. Uno deja la vida dentro de una pyme. Y sin embargo nunca para. Trata todos los días de hacer patria para poder darle trabajo a su personal y dar riqueza al país, que evidentemente hoy no tenemos el apoyo que debiéramos tener. O sea, hoy si nos ponemos a pensar de que vamos a salir con el mercado interno solamente, es imposible. O sea, nosotros tenemos que pensar en exportar. Pero los países que piensan en exportar no toman las medidas que se han tomado en esta etapa. O sea, evidentemente vamos a necesitar otro tipo de política para poder continuar y tener la posibilidad de salir al mundo como corresponde. Hoy hablar de ser competitivos, somos el tercer país en el mundo menos competitivo. Aunque parezca mentira. Estamos detrás de Venezuela y de Mongolia. Es increíble. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque en el primero y principal necesitamos una reforma fiscal inmediatamente. No puede ser que seamos siempre los mismos, los que estamos siempre, decimos, los que estamos dentro de la jaula, los que pagamos todos nuestros impuestos para 44 millones de habitantes. Somos 6 millones los que estamos aportando. Y después, bueno, detrás de eso, una reforma laboral, evidentemente, por el salario del operario es lo que menos incide. Hoy, por ejemplo, un operario puede llegar a cobrar 4 dólares la hora. Sin embargo, uno tiene que vender su producto de mano de obra en el orden de 12, 15 dólares la hora. O sea, se triplica, se cuadruplica. ¿Pero por qué? Bueno, sencillamente porque todos los impuestos que uno paga, además, por supuesto, de los problemas laborales que uno tiene, por ejemplo, problemas de accidentes sin itinere, problemas... La mantención propia de cada... Lo que uno hace todos los días... De cada empresa. Exactamente. Es como un comercio. Uno abre la puerta de su comercio y tiene costos de consumo eléctrico, costos de pago de salario, costos de alquiler. Bueno, en el caso de la industria es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que movilizarnos, tenemos que el combustible está dado en dólares, los servicios están dados en dólares. Evidentemente, eso hace que no seamos competitivos. O sea, vuelvo a lo mismo. Pensar, por ejemplo, que un automóvil en Argentina cuesta aproximadamente un 20, 30% más que en Brasil y un 45, 50% más que en México. Por ejemplo, que son los países más industrializados, digamos, entre Centroamérica y América del Sur. Esos son los problemas y, bueno, por supuesto, no hay ni que hablar siquiera de el tema financiero. O sea, es imposible poder acceder a un crédito en los niveles de tasa que tenemos actualmente, lo que provoca también eso que se corte la cadena de pago. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la gran empresa, si tiene algo que pagar, evidentemente lo va a poner a trabajar a un 60% y después pagará sus obligaciones. Que en su momento se trató el tema de la factura de crédito, que en estos momentos se está tratando de utilizar con el sector automotriz, que lamentablemente está con una caída muy importante. Y que evidentemente, yo siempre digo, la factura de crédito está hecha por abogados, la tendrían que haber dado a hacer a las pymes. ¿Por qué? Muy sencillo, porque para ser, primero y principal, que para poder acceder a la factura de crédito, el cliente la tiene que aprobar. Entonces uno dice, no es así. O sea, si yo tengo previsto un cobro por un trabajo que hice dentro de los 60 días, bueno, yo el día 60 tengo que tener el cobro, porque si no, no lo puedo trasladar hacia abajo, que son, digamos, las mini pequeñas empresas. Esas son complicaciones que los hemos tenido siempre y que bueno, creo que en algún momento se van a tener que poner los pantalones largos. ¿Tenía otras expectativas con el gobierno? Sí, teníamos otras expectativas. Sí, evidentemente teníamos otras expectativas. En su momento hasta se planteó, se plantearon cosas. Lo que tenemos sí es la posibilidad de acceder. O sea, no se nos cierran las puertas, permanentemente estamos en contacto, pero evidentemente los problemas son tan importantes que aparentemente todo lo que se ha pedido, evidentemente, fue para poder mantener, no sé si ficticiamente, el valor del dólar. En vez de, digamos, ese dinero poder aplicarlo a la producción. O sea, si toda la inversión que vino de afuera hubiera venido para el sector productivo, bueno, hoy Vaca Muerta sería... Porque gracias a Dios tenemos un país con una riqueza propia tremendamente importante. Por ejemplo, litio. Y estamos trayendo, estamos mandando litio puro y estamos trayendo baterías de litio. ¿Sí? O sea, uno dice, bueno, pero ¿por qué? Bueno, a ver, que alguien me explique por qué motivo. Por ejemplo, el aluminio en Argentina cuesta 6 dólares y en China cuesta 2 dólares. O sea, ¿qué es lo que infla? Bueno, evidentemente, lo que infla es todo lo que te estoy diciendo. O sea, desde ir a pedir un crédito, todo lo que uno paga como impuestos. ¿Sí? Porque vuelvo a lo mismo, el valor horario, uno cuando hace un presupuesto, ¿sí? Yo tengo una metalúrgica, cuando hago un presupuesto digo, tengo tantos de materiales y tantos de mano de obra. Los materiales, sé que vienen todos cargados con impuestos. Vuelvo a decirte lo mismo, el aluminio que yo lo podría comprar en China a 2 dólares, lo pago en Argentina a 6 dólares el kilo. Y la mano de obra, que me cuesta a mí, el operario se lleva de bolsillo 4 dólares la hora, resulta ser que termina siendo, no sé, algo así como 15, 16 dólares. Bueno, ¿por qué? Por todo lo que te estoy comentando. Ahora, digamos, esta es una lucha histórica, la de los impuestos. El tema es que por ahí en otros momentos había otra movilidad productiva y hoy, evidentemente, está todo muy parado. Sí, 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 evidentemente. Hoy hay una recesión muy importante en el país, eso está más que claro. Pero, bueno, la recesión es producto, lamentablemente, lamentablemente para nosotros, de que los países limítrofes están creciendo. ¿Y por qué están creciendo? Bueno, muy sencillo. Cuando se grabó a la soja con el 35%, el 40%, muchos productores dijeron, me voy a Uruguay. Y así aprendieron la siembra directa en Uruguay. Y de repente, con todos los impuestos que uno paga en la Argentina, dicen, me voy a Paraguay. Y pongo mi empresa en Paraguay. O me voy a Brasil. Brasil que me va a dar, me da todas las posibilidades. Entonces, bueno, eso es lo que creo que tenemos que aprender un poco los argentinos. Bueno, creo que, me parece que los que pasamos los 60 años, tenemos que empezar a darle lugar a los más jóvenes, para que, a ver si con otras ideas puedan sacar adelante este país, que es rico en todos los aspectos. ¿Qué expectativas tiene para lo que resta del año? No, las expectativas son siempre las mismas. Es luchar, luchar, pelear por tener posibilidades, por tener trabajo, por mantener la cantidad de personal que uno tiene. Lamentablemente, vivimos de esa manera. O sea, yo siempre digo, yo con una empresa como la que tengo en la ciudad de La Plata, en cualquier país del mundo, andaría el avión. Sin ningún tipo de problema. Y acá tengo que luchar todos los días, a pesar de ser jubilado. A pesar de ser jubilado, tengo que luchar todos los días y tratar de buscar la posibilidad, no solamente dentro de Argentina, sino fuera de Argentina, donde estamos quedando fuera de competencia, lamentablemente. Mi empresa exporta y hasta el día de hoy, desde el principio de año, no hemos hecho una sola exportación. Cuando mi empresa normalmente exporta un 30% de su producción. Eso te da pautas. Entonces, no es sencillo, no es fácil, y por eso, bueno, hablan de la cantidad de pymes que quedan en el camino. Bueno, yo creo que el Estado tiene que pensar en ese aspecto, tiene que haber apoyo, yo no digo subvencionar a nadie, pero tiene que haber apoyo, apoyo en todo aspecto, porque hasta logísticamente estamos fuera de competencia. O sea, hoy un traslado de un producto de acá a San Antonio Este cuesta más caro que de San Antonio Este a China. logísticamente estamos fuera de competencia. Entonces, son temas que creo que el Estado tiene que ocuparse y preocuparse para tener un país en funcionamiento, como corresponde. Hugo, gracias por venir. No, por favor, Mario, es de un gusto, Martín. Gracias. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más Magazine, aquí en Imagen Platense. Imagen Platense, el canal de la ciudad.